Música Hoy vamos a ver el área del cuadrado y del rectángulo Vamos a calcular el área del rectángulo Pero antes, los rectángulos son paralelogramos con lados paralelos 2 a 2 y todos sus ángulos son rectos Es decir, estos dos lados son paralelos y estos dos lados también y entre sí forman ángulos rectos Para calcular el área del rectángulo tenemos que contar cuántos cuadraditos caben en su interior 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Luego, el área de este rectángulo es de 6 unidades cuadradas Si te das cuenta, esto es lo mismo que multiplicar su base, que son 2, por su altura, que son 3 Luego, el área del rectángulo será base por altura Al sustituir 2 por 3 te quedan 6 6 unidades cuadradas Vamos con el área del cuadrado Los cuadrados son paralelogramos con todos los lados iguales y todos sus ángulos son rectos Todos los lados del cuadrado son iguales y entre sí forman ángulos de 90 grados Para calcular su área, tenemos que contar cuántos cuadraditos hay en su interior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El área del cuadrado es de 9 unidades cuadradas Si te das cuenta, el área del cuadrado la podemos calcular multiplicando este lado que mide 3 por este otro lado que mide 3 porque 3 por 3 son 9 Luego, el área del cuadrado es lado por lado que es lo mismo que lado al cuadrado Al sustituir, el área me queda que 3 por 3 son 9 9 unidades cuadradas Un resumen El área del rectángulo se calcula multiplicando su base por su altura 2 por 3 son 6 El área, 6 unidades cuadradas Es decir, el área del cuadrado es igual a la base por la altura El área del cuadrado lo calculamos multiplicando dos veces el lado 3 por 3 son 9 9 unidades cuadradas Es decir, el área del cuadrado es lado por lado que es lo mismo que lado al cuadrado Para seguir aprendiendo te dejo con el siguiente vídeo ¡Nos vemos!